milagrosa oración de sanación y fortaleza señor, sé que tú me amas y me bendices todos los días te alabo, te bendigo, te doy gracias porque eres grande y maravilloso, bendito seas en este momento quiero entregarte, darte, donarte todos mis problemas, porque sé que tú me puedes ayudar porque sé que tú me puedes dar la paz que necesito buen Jesús, en los momentos de oscuridad ilumina mi vida sé el sol que se asoma por mi ventana permíteme saber hacia dónde caminar te pido, amado mío, que en los momentos de tristeza me des alegría, me entrego a ti y te suplico que actúes en mi corazón tú sabes que te necesito necesito de tu protección, de tu fortaleza sin ti, no soy capaz de vencer, sin ti los problemas me vencen, pero contigo todo lo puedo te digo señor, que tú eres un Dios bueno alabado y glorificado seas tú conoces mis debilidades y angustias en este momento te pido que me llenes de tu bendición sé que tú, en este momento estás pasando por aquí tú estás llenando de paz y serenidad a todos los que en este momento rezamos esta oración bendito sea tu nombre por siempre ven señor, a tocar mi corazón que te necesita por diferentes situaciones hoy te necesito más que nunca en mi vida ven señor, en mi ayuda ven en mi auxilio clamo a ti clamo por tu protección clamo por tu fortaleza clamo por tu perdón entra a mi corazón y renuévame quita de mí las indecisiones la tristeza la melancolía todo sentimiento de fracaso de depresión fobias miedos rencores temores toma señor mi dolor bendito seas mi Jesús mueve tu mano sanadora en mí mueve señor tu mano poderosa para sentirme fortalecido que pueda yo creer en ti a pesar de que mi vida sentimental esté pasando por momentos duros mira la crisis de mi familia de mi hogar de mi matrimonio mi trabajo mis familiares las cosas que no salen como las espero señor señor mío confío en ti confío en tu amor sé que sólo tú me puedes dar lo que nadie más me puede dar tú eres el amigo que nunca falla señor transfórmame con tu poder y tu misericordia bendito seas Jesús bendito sea tu santo nombre hoy quiero entregarte señor todo mi tiempo mis emociones mis sentimientos mis pertenencias mis bienes materiales mi vida mi enfermedad mi salud te entrego señor mío todo absolutamente todo lo que tengo y todo lo que soy santo 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 eres señor dios del cielo y de la tierra digno de adoración bendito y alabado seas santo eres gloria a ti gloria alabanza por siempre quiero unirme a los coros celestiales a todos los coros angelicales y glorificarte con todos ellos te quiero bendecir por toda la eternidad con mi testimonio de vida tuyo soy señor tuyo soy sé que tu amor se derrama en mi vida en estos momentos y estás tocando lo profundo en mi corazón sanando toda herida toda frustración todo dolor vienes a mi vida a darme consuelo ven y quédate conmigo jesús quédate a mi lado amén cuando te sientas enfermo débil sin fortaleza reza esta oración con mucha fe pidiéndole a dios que te sane esta oración tiene una gracia especial reza la reza la reza la cada vez que sientas que no tienes la fuerza para seguir reza la con mucha fe y dios te concederá la gracia que estás pidiendo te invito a que compartas esta oración con tus amigos conocidos en las redes sociales y muy especialmente con aquellas personas que sabes que necesitan de un milagro especialmente de sanación y que necesitan una voz de aliento de fe y de confianza suscríbete a este canal ahí donde dice suscribirse dale clic y donde está la campanita también dale clic para que cuando subamos las oraciones ya sepas que están ahí en disposición para ti si tienes peticiones intenciones por las cuales quieres que oremos escríbelas en los comentarios y vamos a estar orando por ti que dios te bendiga